Nos encontramos en la Rambla de Piriápolis a la altura del puerto Estela Maris. Hay un poco de viento, acá se ve la Rambla, la rinconada que es por donde vamos a subir. Hay un primer ascenso, una primer parada donde se ubica la Virgen Estela Maris y seguimos trepando por el Cerro San Antonio. Ahora estamos viendo parte de lo que es la Bahía de Piriápolis con al fondo toda la Sierra de las Ánimas que son una colección de cerros. Allá se ve toda la ciudad, la fina arena de la playa de Piriápolis. Estamos a una altura importante porque estamos casi sobre la capilla de San Antonio. Allí todavía queda un pequeño tramo de camino y están las aerosillas. Y bueno, acá en esta vista que estamos observando vemos toda la ciudad de Piriápolis, la belleza de este cerro, la naturaleza que rodea a todo el ambiente y el mar por supuesto que es el entorno más bonito que tiene de mar y sierras que tiene esta zona. ¡Bajamos!